Felices de estar presentando esta iniciativa que es Verano para Armar. La verdad que saliendo de una situación compleja, traumática, que nos tocó atravesar, nos parece muy importante generar este ámbito de encuentro, de encuentro cultural en distintos sectores y rincones de la ciudad. Nosotros estamos convencidos que Bahía Blanca tiene todo para ser una de las grandes capitales culturales de la Argentina, fundamentalmente porque tiene una gran riqueza, una gran diversidad y nos parece que este es un gran primer paso para que la comunidad pueda reflejarse en todo ese acervo cultural que sale de distintos rincones de Bahía Blanca. Es una programación que la podrán ver profunda, que va a estar en distintos sectores de la ciudad de Bahía Blanca y que recoge también a diversos sectores de la cultura expresándose y teniendo este momento de intercambio con la ciudadanía de Bahía Blanca. Esperemos que sea del disfrute de todos y es el primer paso en esta apertura cultural que queremos hacer desde el municipio. Para nosotros la variedad de propuestas que sea público, que sea también una posibilidad de que todos los de la ciudad de Bahía Blanca con infancias, distintas edades, puedan participar de espectáculos de mucha calidad y que sean gratuitos es una prioridad. Enero y febrero para nosotros fue tomar un mapa de la ciudad y distinguir que el enorme ecosistema cultural esté presente en todos los espacios necesarios para poder generar en este verano no solo un verano para armar, sino una cultura que alegre, que fomente y visibilice el enorme capital de artistas y de sectores que desarrollan la cultura en nuestra ciudad. Yo soy Nicolás Redondo y desde Los Títeres vamos a llevar a diferentes espacios tanto espectáculos de títeres como talleres de construcción y como decían, va a haber una gama de oferta para todos y todas muy gratuita y libre para que todos puedan acceder porque muchas veces pasa que no encuentran en Bahía y se tienen que ir a otros lugares. En este verano van a encontrar una oferta de actividades gratuitas para todos y todas, así que muy contentos con esta participación. El carnaval es uno de los puntos más importantes para nosotros para finalizar, vieron que es al final del verano, estamos trabajando con varias reuniones continuamente porque no solo va a haber los carnavales en los barrios de manera itinerante, sino también va a culminar en el puerto con un cierre, con la participación de todas las colectividades y de todas las murgas. Es importante también ver que el trabajo anual de las murgas va a representar también una manera de armar y rearmar este momento tan complejo. Para ellas estar presentes es fundamental y nosotros queremos acompañarlos.